Al concluir el tercer día de negociaciones entre los delegados del gobierno y la guerrilla del Salvador, el representante de la ONU, Álvaro de Soto, quien actúa como mediador en estas pláticas, asegura que sí ha habido avances. Yo le puedo asegurar que se están produciendo avances. Lo que no le puedo decir, no solamente porque estaría violando la ley de confidencialidad, sino porque estaría poniendo en peligro el acuerdo sobre el conjunto. En su acostumbrada reunión con los periodistas, el señor Álvaro de Soto se mostró optimista en cuanto a los resultados de este encuentro para alcanzar los acuerdos políticos que permitan concertar un cese del enfrentamiento armado. El calendario que se acordó en Caracas prevé, una vez alcanzado el cese del enfrentamiento armado, el objetivo inicial con los acuerdos políticos, prevé la posibilidad de llegar a una finalización total del conflicto con deposición de armas, etc., entre los dos y los seis meses subsiguientes. Y no está descartado tampoco que se llegue al objetivo inicial, incluso antes de mediados de septiembre, que es la meta que se ha fijado. De manera que, cronológicamente, es posible llegar a eso dentro del año 90. Es difícil, pero es posible. Estos acuerdos políticos se refieren a la desmilitarización, reformas a la Constitución y al Código Electoral, derechos humanos y aspectos sociales y económicos. Álvaro de Soto informó que en reuniones por separado con cada una de las delegaciones y en las sesiones plenarias se está buscando el acercamiento de las posiciones que plantea cada grupo. Son posiciones antagónicas, pero ¿qué podía esperarse después de diez años de guerra?, comentó el señor de Soto. Por la mañana, Óscar Santamaría, ministro de Justicia de El Salvador, y quien encabeza la delegación oficial, dijo que si el Frente Guerrillero Farabundo Martí se incorpora a la legalidad, tendrá todas las facilidades. Respecto a la demanda de la guerrilla de que se acabe con la impunidad en las Fuerzas Armadas salvadoreñas, el señor Santamaría dijo que es un tema que debe estar vinculado con un mejor sistema de administración de justicia, que abarque a todos los sectores de la sociedad y no sólo al Ejército. Para el grupo rebelde, sin embargo, esta es una condición básica para que pueda llegarse al cese del fuego. Así continúa y continuará hasta el fin de semana el estira y afloja en este nuevo encuentro por la paz en El Salvador. En la reunión de Caracas se aprobó la agenda, y ahora se ha entrado de lleno a la discusión de los puntos, en un escenario propicio, el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Huastepec, una localidad vecina de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.